Miren, lo otro es lo siguiente, un llamado a don Kiko Tabar, un llamado a la nueva, a los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas, un llamado al Ministerio Público y un llamado también al administrador, al director del IDECOP, no sé cómo se llama este señor. La información que tengo, que esto no ha salido a la luz pública, es que el señor Luis Michel Dicent también hizo otra cosita más. Me informan, me informan, y aquí el llamado a don Kiko Tabar, que el señor Dicent inmediatamente llegó a la lotería, pues se inventó allí la creación de una cooperativa. Esa es la información que tengo. Y que esta cooperativa, yo no sé si está aprobado por el IDECOP, esa cooperativa, y que para eso entonces habría supuestamente obligado a los empleados a que se integraran a la cooperativa. Oigan bien la información que tengo, eh. Inclusive, inclusive, me dicen que el salario 14, que da la lotería un salario 14, lo retuvo también, para que le firmaran un acuerdo y tuvieran que depositar allí una parte de ese salario en la cooperativa también. Hasta simples mensajeros allí le están descontando hasta mil y mil quinientos pesos. Y amenazó a empleados, supuestamente haber amenazado empleados que pertenecían a la gestión del PLD para dejarlo allí solamente con el propósito de que se metieran a la famosa cooperativa esta. Pero no me crean a mí, eh. Yo quiero que el país escuche. Me trabajaste los audios, José, para que le cambie la voz. Ponme unos audios, por favor, allí, que me envió un empleado de la lotería sobre este particular. Ponmelo, José, por favor, para que la gente lo escuche. Ese número lo juega. No, ese no es, ese es lo otro, José. Eso es lo número, vamos a hablar de eso también ahora. Ponmelo de la lotería de la cosa. El señor, el señor que está hablando. Vamos a ver. Ustedes van a escuchar, señores. Primero él me dice, o sea, que ya ese señor llegó con el invento de una cooperativa y ahora me dice que está incómodo. Me informan que inclusive ya hay mucha gente que se está retirando y parece ser que están procediendo. Parece que el señor Kiko Tavara ha mandado a que le entreguen su dinero a la gente sobre esto. Pero no ha salido a la luz pública. Y segundo, vieron también como uno de los imputados. Dijo ayer que le informaron a ellos cuáles eran las bancas en las que no se podía jugar el 13 el día del del sorteo aquel. Menciona a una banca que yo lo dije en las terrenas que investigaran a un diputado. Que era amigo personal ese señor. Ahí menciona el nombre de su consorcio de banca. Ese señor lo dijo ayer. Y yo voy a poner otro audio de un amigo mío que me mandó el audio. Diciéndome lo que pasó con su abuela que juega el 13 abonado en ese consorcio que menciona ese imputado. Pónmelo ahí, José, por favor, los audios para que la gente lo escuche. Ese señor Dicen tiene un pacto con el diablo, ¿será? ¿Eh? ¿Eh? Carajo, Dicen, por usted si es calpetoso, maestro. ¿Eh? Repito. José, ponme los audios para que la gente no me crea a mí lo que yo estoy diciendo. Para que la gente escuche lo que me han mandado estas personas. Y por eso digo a don Kiko Tabar, que sé que es un hombre serio. ¿Eh? A la cámara de cuentas que investigue esto. Para ver si esto es real. O sea, yo no tengo ninguna duda. Esas fuentes son buenas. Supuestamente quiere dar el doble estel, Chime. Escúchame. A ver si es bueno para ti. Tú sabes que la persona, el número uno de la lotería, supuestamente quiere dar el doble estel, el sueldo 14. Pero él automáticamente, porque él lo diga, él le quiere descontar un 30% a todos los empleados. Y que para crear una, una, ¿qué es lo que? Una cooperativa. Una cooperativa. Y la gente está en regado. ¿Qué usted dice de eso? Si eso pasa, usted tiene que mandar un fuetazo a ese hombre para que, porque él está haciendo muchas loqueras a su manera. ¿Cómo es lo otro, José? Supuestamente, supuestamente, mañana, mañana, es que era de hoy que tenían que dar sueldo 14. Pero yo, mañana, yo estoy libre, mañana, pero yo voy a bajar a ver que lo que es, que es lo que suena. Porque la gente está en regada allá abajo. Que es una vaina de ley que no se le puede poner la mano, ni nada. Es un sueldo de los empleados públicos. Y está en regada la gente. Porque él quiere hacer esa cooperativa a la mala. ¿Me entiendes? Y no le pusieron sueldo 14 y que, le pusieron ni que sueldo, sueldo extraordinario, una vaina rara. No es lo que era de él, de lo que él está haciendo. Ya tú sabes. Y yo, sí le sé decir que no lo quedan vendiendo, porque mi abuela es abonada en el 13. Y ella, lo fue a jugar y no se lo vendieron. No se lo vendieron. Sabes que ahí en Maimon hay mucha banca de esa O&M. Y las que hay por ahí son todo O&M. Y ella lo fue a jugar y le dijeron que no tenían para ese número. Hay bobo feo ahí. Hay bobo. El lunes yo mañana voy para Nómina, ¿ves? Porque ese fue su maldita madre. Puso a uno, a una cooperativa. A una cooperativa. Y nadie, nadie dice nada de la cooperativa y los cuartos lo están descontando y todo, loco. Mañana voy yo para Nómina. Yo estoy loco que me voten, me den mi cuarto, loco. Yo estoy loco que hagan algo. Yo estoy yendo un día, si un día no. Y punchando a veces, así, a los locos, así. Ahí hay bobo, loco. Pero el que llegó ahora va a arreglar eso. Ese viejo que llegó ahora va a arreglar eso. A mí me están descontando de esa nómina, loco. De esa vaina. ¿Tú estás yendo eso? Yo no sé dónde están esos cuartos. Me están descontando todos los meses mil pesos. Señores, miren. Déjalo hasta ahí, José. Ya ustedes escucharon. Esos son empleados de la lotería, ¿eh? Me han enviado eso. Yo, obviamente, le mandé a trabajar la voz para cuidar de sus empleos a esa gente. Ahora, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas, sobre todo la Cámara de Cuentas y don Kiko Tabal, que sé que es un hombre serio, que mande a devolverle el dinero a esta gente, que le habían descontado. Y este señor, carajo, dicen, ¿cómo es? Digo, repito, eso no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Ni tengo la intención de hacerle daño a nadie. Ahora, ahí está la prueba. Y yo espero que en algún momento, como ustedes vieron ahí, y lo dice un imputado, no yo, un imputado le declaró al Ministerio Público que ese consorcio de bancas, que es de un diputado, le estaba prohibido jugar el número 13. Dice el imputado, no lo dice Manuel. Y ya ustedes escucharon una nota de voz de una persona que su abuela juega ese número allá mismo en esa localidad, en ese mismo consorcio, y estaba prohibido venderle ese número ese día. Lo dejo hasta ahí, las autoridades, o sea, que hagan su diligencia.